Muy buenas a todos los amigos del canal, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre la forma de reparar tarjetas fuente y tarjetas chinas de este tipo combo utilizando el módulo CA888, que es este para cuando no se logra conseguir el repuesto, el integradito que lleva el oscilador se puede utilizar este módulo, como pueden ver el lleva únicamente 5 cables y con este cableado se va a conectar a la parte de la fuente de entrada se le quita el morfe, como pueden ver ya aquí en este caso ya lo eliminamos y también hay que quitar el integrado oscilador ahí como pueden ver en la pantalla, aquí se encuentra el integrado oscilador vamos a quitarlo para explicar cómo montar el módulo vamos a quitar el integradito primero y volvemos para explicar cómo montar el módulo aquí como pueden ver ya lo quitamos el integrado y hayamos quitado el mosfet, vamos a proceder a probar la tarjeta, la parte secundaria, las subfuentes, inyectándole voltaje con una fuente variable aquí pueden ver que ya no se encuentra el mosfet y ya quitamos el integradito vamos a probar esta parte aquí, que es la parte secundaria de la tarjeta donde están las subfuentes, inyectándole los 12 voltios con la fuente variable buscamos el conector apropiado de estos que yo armé para inyectarle voltaje conectamos ahora sí, tenemos la fuente en 12 voltios como pueden ver la fuente está puesta en 12 voltios vamos a empezar a medir los voltajes en la tarjeta para comprobar el buen funcionamiento de la parte secundaria y ver que todo esté trabajando tomamos tierra, chasis como primer paso medimos los 12 voltios en el rectificador como pueden ver, ahí están los 12 voltios empezamos a medir las subfuentes ahí están los 5 voltios los 3.3 de la memoria vamos a conectarle un teclado para que vean que lo del stand-by está trabajando bien aquí como pueden ver, está el LED del stand-by encendido vamos a darle power para medir las subfuentes y ahí se apaga el LED indicando que la tarjeta está encendida igual, otra vez tierra, chasis medimos las subfuentes nuevamente aquí está esta de 1.2 voltios y el voltaje de 1.8 voltios que son los que deben estar cuando se le da power eso nos hace indicar que esta parte de la tarjeta está en buen estado entonces vamos a proceder a instalar el módulo y ya les explico como se va a conectar como les dije anteriormente el módulo consta de 5 cables uno amarillo uno negro uno rojo uno blanco y uno verde con esos 5 cables se va a hacer la conexión en la parte primaria de la fuente el cable verde va al B+, del filtro principal el cable blanco va a la patilla 4 del acople óptico el cable rojo va a la alimentación de 12 a 15 voltios que alimentan el el oscilador el cable negro va a tierra al negativo del filtro principal y el cable amarillo va al drenador del MOSFET vamos a proceder a a instalarlo aquí ya hemos puesto soldadura para pegar los cables vamos a a mostrar como decimos anteriormente el cable negro viene al negativo del filtro principal aquí como pueden ver está marcado en el filtro vamos a pegar el cable negro aquí y y y y como pueden ver aquí está el cable negro pegado en el negativo el cable verde iría a este lado aquí en el positivo del filtro vamos a pegarlo ponemos soldadura y vamos a pegarlo aquí como pueden ver ya están los dos cables el verde al positivo del filtro principal y el negro al negativo el cable blanco este iría a la patilla 4 del acople óptico vamos a pegarlo en la patilla 4 vamos a despegar un poco más los cables para tener más espacio ahí pueden ver el cable blanco va a la patilla 4 del acople óptico quedaría el cable rojo que vendría aquí a la salida de este rectificador que es el que alimentaba al integrado oscilador vamos a pegar el cable rojo ahí está el cable rojo está en la salida del rectificador que viene a este condensador que es el que alimenta puede ser más de 12 a 18 voltios que son los que alimentaban al integrado oscilador y quedaría el cable amarillo que es el cable que va al drenador donde estaba puesto el móvil aquí como pueden ver para ver si ahí está aquí sería la salida del drenador del MOSFET ahí va el cable amarillo cable rojo a la salida del rectificador del voltaje que alimenta el oscilador el cable negro al negativo del filtro principal el cable verde al positivo del filtro principal y el cable amarillo a la pata 4 del acople óptico aquí como pueden ver ya se instaló el módulo vamos a ponerle el cable de la corriente alterna para medir los voltajes en la parte secundaria para ver si el módulo está funcionando bien vamos a conectarlo y aquí como pueden ver ya encendió el el LED del stand-by ahí está encendido significa que ya la fuente está trabajando y los voltajes secundarios están presentes igual vamos a medirlos igual como pueden ver no hay MOSFET no hay integrado lo que está trabajando es el módulo vamos a medir los voltajes ahí están los 12 voltios 26 voltios en la alimentación de los LED y una vez que se da power el circuito voz empieza a funcionar y los va a elevar los 3.3 voltios de la memoria los 5 voltios vamos a conectarle unos LED y a darle power para que la vean funcionando que la vean y ahí encendieron los leds indicando que la tarjeta ya está funcionando igual se le puede poner disipador el mismo disipador que traía este el modfer se puede utilizar este para montar el módulo y para que no vaya a calentar disipe calor y que no se vaya a recalentar aquí como pueden ver ya lo monté en el disipador igual se le puede dar vuelta a las patillas del disipador y volverlo a colocar en la misma posición en que estaba el MOSFET vamos otra vez a comprobar el buen funcionamiento le damos power como pueden ver ya el led se apagó indicando que la tarjeta va a encender aquí están los leds funcionando y está dando todos los voltajes que se ocupan para trabajar la tarjeta el procesador no está calentando están a temperatura normal están todos los voltajes de 1.2, 3.3, 5 voltios, 1.8 y los leds están encendidos ya la tarjeta queda funcionando y quedaría solamente ubicar el disipador para que quede firme y no vaya a moverse y vaya a causar algún corto en la tarjeta espero que esta información les haya sido de utilidad ya que este tipo de componentes pues depende del país donde sean es un poco difícil de conseguir estos módulos yo los compro por internet los pido y eso si dura un poquillo en llegar pero es una opción para reparar las tarjetas chinas o tarjetas fuente a los cuales no se consigue el integrado oscilador y quiero darles un agradecimiento a todas las personas que se han suscrito al canal que me han ayudado a que el canal poco a poco vaya creciendo y espero que la información que les estoy brindando les sea de utilidad y si les gusta el video y les ha servido pues que les den manita arriba y se suscriban y compartan y se los agradezco y esperemos que el canal siga creciendo para darles todo el apoyo que que ocupen y cualquier consulta me pueden enviar sus comentarios y muchas gracias y espero que les sirva como les acabo de decir gracias ¡Gracias!